Hola amigos televidentes, el programa Testimonios Reales Internacional me encuentro aquí con Muñeca, una mujer transexual que lastimosamente está pasando penurias y hemos traído esta ayuda social de parte de nuestra compañera trans que radica en Europa como lo es la compañera Gina Dicao. Mi querida Muñeca, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, un poquito mejor pasando las buenas y las malas y te pido gracias por haberme ayudado en lo que sea, en una comida o algo porque eso es lo que más necesito. Realmente necesitas, sabemos que, esperemos que esta no sea la única ayuda social que venga por parte de las compañeras transexuales, también me supiste manifestar que necesitas una cocina, aparte de ellas pasas muchas necesidades, entre ellas, ¿cuáles son las necesidades que más pasas a diario? No tengo neveras, quiero hacerme un baño también allá atrás en mi casa porque no tengo baño, tengo un baño ya bien, 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 bien feitos allá al fondo y ya pues y... ¿Nos puedes enseñar la cocina, por favor? Ya. Acompáñanos por favor, Raulito, a ver acá. Eléctrica, me vale una hornilla, la otra ya no me vale. Entonces esta cocina ya no te sirve. Deja que como, mi taza. ¿Y eso de allá? Y aquí me la vacaron, me lavo los platos, el balde donde recojo agua. Y aquí me la vaca, no tienes baño, no tienes cocina. ¿Tu cuarto cuál es? ¿Podemos ver tu cuarto, por favor? Acompáñanos por favor. Aquí está tu cuartito, podemos ver tu ropa. Realmente podemos ver, amigos televidentes, que realmente la compañera necesita de esa ayuda caritativa. Por favor, enfócame esta parte de acá arriba, que aquí quieren cerrar con bloques. ¿Por qué? Porque aquí vienen, entran los amigos de lo ajeno y empiezan a hurtar lo poco que tienen. Entonces, muy penoso, amigos televidentes. Venga, por favor, muñeca. Si está la parte de acá también, que tienes que estar allá, no puedes salir a ningún lado, porque te vas y de una te hacen el pavo. En el ámbito del estilismo, ¿cómo te va? En el estilismo ahorita la situación está dura. Por ahí me hago mis cortes, mis cortes. Y no hay más allá. Acá, ¿cómo está cada corte por acá? Yo cobro dos dólares, en vez de me dan dólar 50, un dólar tengo que coger, porque si digo tres dólares no me van a pagar, porque si digo tres dólares no me van a pagar. Y otra cosa que quería decir, una cosita, la puerta de mi casa también aquí que quiero hacer arreglar. No sé si poner una puerta aquí o una puerta o un rejable, no sé, porque esta puerta ya está media. Mira, ahí está la puerta, realmente se ve que realmente un patazo, un empujón, mira, ve. O sea, realmente necesitas muchas cosas, te cuento. Así es, esperemos que la... Este es el cordero, este es el patio, ¿no? Miren, enfócame en todo esto. Esperemos que las compañeras transexuales de buen corazón que están en el extranjero, asociaciones que hago un llamado, que etiqueto, les mando el link, no se pronuncian. Y esto ha sido un testimonio real más. Para la compañera Gina Dicao que te mandó estos pequeños víveres, dirígete hacia ella y dale unas cuantas palabras. Bueno, amiga, muchas gracias, Gina. Me disculpas también, gracias por todo, que te vaya bien donde estés. Y te cuides bastante. Te pido gracias y te agradezco. Gracias a todo el público televidente, Gina Dicao. Aquí está tu donación. Demás personas, por favor, unanse a esta noble causa, ayuden a la compañera transexual. Queremos esa cocina para ti, espé, y no vamos a descansar hasta tenerla. Reportó para ustedes Eugenio Gray, desde acá, desde el suburbio de Guayaquil, para Testimonios Reales Internacionales.